Directamente desde General de Valle, desde La Cautiva, desde Río Bamba, si se quiere, Guillermo Clos. Gracias Roque por todo lo que están haciendo para informar a toda nuestra comunidad. Bueno, un poco lo que vos decías al principio, ¿no? Cómo está la gente de Cautiva, cómo está trabajando. Sabemos que la situación es pareja para todos en estos tiempos que vivimos. Pero bueno, se están haciendo controles, encabezados por el Intendente José Luis Beltramone, por ejemplo. Por ejemplo, sus empleados, Consejo Deliberante, están trabajando juntos por el bienestar de La Cautiva. Haciendo controles, grupos solidarios, está muy buena esta idea. Te digo, ayer por ejemplo a La Cautiva entraron 308 personas. Más o menos te estoy dando un pantallazo de cómo están trabajando ellos. 110 personas de las 308 personas que entraron a La Cautiva en el día de ayer. 110 fueron personas que entraron por el acceso. En el día de hoy, por ejemplo, a la mañana, te cuento que el municipio en este caso registró 171 personas caminando 60, autos 30, bicis 30, acceso 51. De esa manera se está conformando el Grupo Solidario de La Cautiva en estos días, ¿no? Esperando que pase toda esta situación. En general, de base, lo mismo, los controles se están haciendo. Hay un tema importante, Roque, que yo quiero que ustedes, a través también de este programa que sale a nivel regional, saber qué va a pasar con el servicio de la empresa LED. Muchas personas grandes que tienen que viajar por razones de enfermedad a Río Cuarto, no lo pueden hacer, no tienen vehículo y es todo un tema. Así que yo me he quedado comprometido de averiguar, hacer todas las averiguaciones pertinentes del caso para que se informen. Y bueno, en el día de hoy vamos a tener una nota con Germán Leyes. Germán Leyes es el encargado de salas velatorias de la Cooperativa Eléctrica, aparte es instructor de bomberos voluntarios. Es una persona que sabe bastante. En el día de ayer sufrimos la pérdida de Cristina Holguín de Rosa, una escritora, una historiadora, una docente excelente, creadora del Museo y Archivos de General de Valle, falleció. Y nos consultaban mucha gente de otros lugares con respecto a su velatorio y posterior sepelio. Bueno, se habla un montón de cosas. Para eso estuvimos con Germán, quien nos explicó específicamente cómo es la normativa de esta ley que ellos tienen vigente. Y otra nota que hicimos con Ricardo Escudero. Es una persona común y corriente, como cualquier empleado de campo, que trabaja en maquinaria, en tractores y máquinas cosechadoras. Y también nos habla la situación de cómo viven ellos, cómo conviven en una casilla y todo lo demás. Así que bueno, como siempre, Roque, agradecido por todo lo que están haciendo también por este informe regional que ha pegado mucho en la gente y la verdad que están dando muy bien. Estoy a disposición de ustedes por todo lo que necesiten. Así que Roque, te mando un abrazo grande desde aquí, desde la cautiva General de Valle y Río Bá.